La Joey Chelin, por la verdadera, Chelina, te miraste con el canto, ma Si supieras como me haces temblar, cuando pasas muy cerquita de mi Ay, si supieras como me haces temblar, cuando pasas muy cerquita de mi Que no puedo caminar, que no puedo ni hablar, que no puedo ni reír Ay, cada noche yo me pongo a soñar, que te encuentras pegadito de mi Ay, cada noche yo me pongo a soñar, que te encuentras pegadito de mi Me da frío y calor, porque no tener tu amor siento que voy a morir Me da frío y calor, porque no tener tu amor siento que voy a morir Cuando tú me miras, tú me vuelves loca Cuando tú me miras, se me hace agua Agua a la boca, a la boca Cada día que pasa, cada día que pasa Más me vas gustando Más me vas gustando Con una mirada, una sonrisa Me estás matando No me importa si con otra tú estás Aunque te juro, eso no me hace feliz Ay, no me importa si con otra tú estás Aunque te juro, eso no me hace feliz Yo te voy a demostrar que si me pruebas amor, tú no te me vas a ir Yo te voy a demostrar que si me pruebas amor, tú no te me vas a ir Ay, a mí Tu cuerpo mujer, a mí me enloquece Y esa mirada que tienes tan atractiva Y ahora pensando bien, yo te quiero tener Solo para mí el resto de mi vida Si tú me das un trance, te voy a demostrar Que como tú al igual, yo también puedo amar No hagas caso lo que la gente te diga de mí Que yo lo que no quiero es vernos feliz Tú sabes que yo al verte me pongo mal De tan solo mirar que tú me provocas Y me descontrolas A mí también se me hace agua la boca Y en tu forma de caminar Ya te quiero yaguear No tendrás que soñar No haré realidad Si supieras, mami, como te anhelo Y te deseo con ese mambo que Cuando tú me miras Tú me miras Tú me vuelves loca Cuando tú me miras Se me hace agua Agua la boca Cada día que pasa Cada día que pasa Más me vas gustando Con una mirada Una sonrisa Me estás pagando Chelin, te quillaste, ma Tandy, te la comiste, pa Otro más De Chelin y Black Joe Magri, te lo dije, pa Chelina, no hay liga Chelin y Black Joe Gracias.